La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, puede estar comprometida de su novio, el músico Michael Snowdey. La prensa estadounidense afirma que la joven se está preparando para casarse con Michael muy pronto. Paris le dijo a sus abuelos, Katerine y Joey que ella va a comprometerse con Michael y que no puede esperar para casarse con él, revela el informante, aunque la adolescente de 18 años ya desmintió esas versiones. Pero la fuente revela aún que los Jacksons son escépticos de las verdaderas intenciones de Michael. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y también te invito a participar en el directo de Radio Zona VIP que se realiza todos los días a las horas 3 pm si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.